Bienvenidos a otra emisión de Top 5 de Churros y Palomitas. En esta ocasión hablaremos de por qué no deben de perderse la sensacional adaptación del cómic de Scott Pilgrim en la pantalla grande. Scott Pilgrim es una cinta de acción cómica que tiene una premisa muy básica. Nuestro héroe debe de combatir con los 7 exnovios de la chica de sus sueños. De ahí el horroroso título que le pusieron a ese cinto en nuestro país. Y para hacerlo aproveche sus habilidades sacadas de videojuegos de los noventas, dándonos peleas espectaculares y bien coreografiadas. Entre las personas que debe de combatir nuestro héroe se encuentran dos de los héroes más gloriosos del cómic norteamericano. El personaje interpretado por Michael Cera tendrá que verse cara a cara con el mismísimo Capitán América e incluso con Superman. Bueno, al menos con los actores que han llevado a esos personajes a la pantalla grande. ¿Quién más ha hecho eso? Bueno, sin contar al santo. Todo el mundo sabe que para conquistar a una chica no hay nada como las canciones románticas. Y esto funciona mucho mejor cuando uno es capaz de tocar un instrumento y componer letras que segurito le tocarán el corazón a la chica en cuestión. Claro, a veces es mejor terminar la canción antes de interpretársela en vivo. Una de las razones por las cuales la gente dice que en Estados Unidos Scott Pilgrim contra el mundo no triunfó es porque es un musical donde la gente no baila. En vez de bailar nuestros personajes rockean y además tienen canciones tan memorables y cositas como esta. La canción se llama I am so sad. I am so very very sad. Coz a little something like this. Thank you. Toda sin tradición y guamazos que se respete debe de tener al menos una escena en el mundo de nuestros héroes demuestran sus habilidades con armas. Para hacerlo más genial, el buen Scott no solo es un músico semitalentoso, sino que además tiene un buen manejo de las katanas, ya sea de las reales o de las de 8 bits. La única forma en la que Scott podría ser más genial es si él fuera un ninja. No, no lo creo. Oh, I think this deserves a song. Kimberly! We are a sex babom. We are here to make money and sell out and stuff. 1, 2, 3, 4! ¡Suscríbete al canal! Mahayy! ¡Gracias! Estas fueron las 5 razones por las cuales no deben de perderse Scott Litton contra el Mundo. Si llegan sus carteleras no duden y vayan a verla. Y recuerden que los esperamos en las siguientes emisiones del Top 5 de Churros y Palomitas.